El restaurante Nueva Cascada 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 en una G-string, de Bach, muy famosa, seguido por Vivaldi, y luego terminaremos con el tema de Nino Rota, de The Godfather. Vivaldi, todo muy clásico, muy bien. Pero vale una gran noche en Nueva Cascara, muchas gracias. Muchas gracias, enhorabuena, fantástico, fantástico. Estお muchísimas gracias, enhorabuena, fantástico... ¡At Haga, tu el mu Amén. 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 Amén.